Otra mentira más me dice Te descubro, me dice que no Aunque ya sé que con él ya te viste Yo te perdone, but De nuevo que me lo repiste No eres feliz, mami, nada más vive triste Pa' que te me viste si otro te viste Que eras una vista, lo dije en tu espacio En el arcoíris siempre sale en rayos Tanto tiempo contigo y aún no me hallo Y me di cuenta que todo este tiempo En tu bebé es una fucking pneumonia Por tu culpa ya no quiero no, yeah Nunca llegamos a la ceremonia Si tú se enterró como una momia Es que si te vas de aquí No pienses en regresar ni voy a volver Es que como yo te toco Nunca en la vida te toca Si te vas regresa Yo viviendo en tu cabeza El cara me río de esa Que no es feliz con el que sé Otro caballero que quedó infeliz Tu que me trataste como un aprendiz Si mi cielo claro ahora se torna gris Me salí de fuerza una fula con bleach Mi princesita del cielo Tu ropa y la tuya tiradas en el suelo Y a ti solo mantente buscar pa' meterlo Y a papá Dios que yo le pido consuelo Y suelo preguntarme tanto Dónde, cuándo y cómo Si pa' ti ya no es pa' tanto Somos o no somos Tu a ti tu mato el encanto Dulce palomita mejor que emprenda vuelo Tu pensamiento yo no pude leerlo No alive' Solo boja' Y es que si te vas de aquí No pienses regreso ni va vuel' Sen שנ Y es que como yo te toco nunca en la vida te toca es Si te voy a regresar yo he perdido en tu cabeza A veces me río de esa que no es feliz con el que se besa Y es que si te voy a ti aquí no pienses regresar ni voy a volver Es que como yo te toco nunca en la vida te toca es Si te voy a regresar yo he perdido en tu cabeza A veces me río de esa que no es feliz con el que se Que vengo a otra perra cuando sirve Y es que mami usted no me sirve No voy a negar que me sentí invencible Que te falles y se sientas terrible Lograste tu meta mami tú eres libre Tú no eres puta tú eres desvestible Y se me puso agrio algo cometible Que yo te perdone pa' qué Si yo sé que después de pegar vas a rotar Por despecho a otro también se lo vas a prestar Esta noche brindaremos lo infiel Cuando se te rompa tu rompecabezas Otro plato más pasando por tu mesa Otro más que se evoca como te desnuda Que como te baja el bermuda y tú di que creándome dudas Notas de las enfermadas de tienen curas Me cuentan sus pejadas como si fueras curas Son de las que apuñalas de poco no las ayudas Que pasen muchos años y no pa' ti no duras Es como te perdí si yo te meto en locura Otra mentira mami me dice Te confío y sé que no Que ya sé que con él tú te viste Yo te perdono igual Otra vez que me lo repites Tú no eres feliz mami no mami me triste Pa' que te me viste si otro te debiste Que eras una viste lo dije en tu espacio En el arcoíris siempre sale en rayos Tanto tiempo contigo yo no me veo yo Y me di cuenta que to' todo este tiempo en tu pez Con una fucking demonia Por tu culpa ya no quiero novia Nunca llegamos a la ceremonia Si esto se enterró como una momia Es que si te vas de aquí no pienses regresar Ni vas a volver Es que como yo te toco nunca en la vida te toca Si te vas regresa Yo perdido en tu cabeza A veces me río de esa Que no es feliz con el que se besa Es que si te vas de aquí no pienses regresar Ni vas a volver Es que como yo te toco nunca en la vida te toca Es que si te vas regresa Yo viviendo en tu cabeza Es que ahora me río de esa Que no es feliz con el que se besa Ah, 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 ah DJ Chilino Cablix, sunlight, 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 yeah El de la vega, para vega Negri en la produza Yo mole Yeran No Jimmy No 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 Gracias.